Y además de todo, en Cali ya van más de 240 animales domésticos extraviados por el uso de la pólvora. Animalistas se encuentran preocupados y pusieron en marcha la campaña de Regreso a Casa. De acuerdo con animalistas del Grupo Conexión Animal, en estos primeros nueve días de diciembre ya van más de 244 animales extraviados entre perros y gatos y dos fallecimientos de perros asociados al uso de la pólvora cerca de sus viviendas. Estos reportes los obtenemos directamente de la comunidad, tenemos un chat en WhatsApp, un grupo donde están reunidas todas estas familias que se han visto afectadas por los efectos de la pólvora, estas familias multiespecies donde nos reportan y nos dicen en qué barrio se extraviaron, a qué hora, cómo se extraviaron y de ahí pasamos esos reportes a un álbum que manejamos de la campaña y ya vamos realizando el informe. Desde el Consejo de Cali también hicieron una petición a la Administración Municipal de que no se realicen espectáculos en la ciudad guiados por expertos que involucren la pólvora, pues argumentan que las consecuencias del uso de estos artefactos afectan a toda la comunidad caleña. Le hemos solicitado a la Administración Municipal ejercer un control mucho más fuerte con relación a los lugares donde se están expendiendo este tipo de objetos, que se haga también un seguimiento a los vendedores ambulantes de pólvora. Este grupo de animalistas también explica que en los barrios como Antonio Nariño, Bella Suiza, República de Israel, Terrón Colorado, Calimío, Cane y Colseguros, Nueva Floresta, El Diamante, El Jardín, Floralia, La Fortaleza y La Independencia son donde más se reciben los reportes de animales desaparecidos.